Muy buenas tardes, María. Bueno, para los que no me conocen y puedan visualizar este vídeo, mi nombre es Alejandro Vega y mi intención esta tarde es participar con una propuesta que han iniciado algunas personas a las que admiro enormemente, que han tenido el valor de emprenderse en un viaje para ir a la frontera con Ucrania y han llevado, además de ayuda, bueno, se han traído a varias familias para poder proporcionarle todo lo que necesitan y bueno, yo me he querido unir a la causa y quiero ayudar ayudando. Entonces, esta tarde voy a hacer una terapia online en grupo, pero va a ser personalizada de manera que vamos a resolver una situación de raíz para que le sirva a todos los asistentes, pero quiero grabarla para que el vídeo pueda estar circulando, le pueda servir a algunas personas en sus conflictos emocionales, pero a la vez recaudar dinero para ayudar a estas familias que son refugiados del conflicto que tienen en su país. Así que vamos a ayudar ayudando. ¿Os parece? ¿Me dais permiso para grabar este vídeo con la intención de que le pueda servir a otras personas? Por lo tanto, el tema de confidencialidad lo anulamos, así que os pido trabajar con vuestras situaciones sin mencionar a otras personas que no están en este espacio. Solamente vamos a trabajar con lo que te sucede a ti. ¿Os parece? Bueno, muchas gracias por conectaros. Ha sido algo muy veloz, precipitado y rápido, pero como se va a quedar grabado, lo pueden visualizar quienes no pueden asistir por el horario. Así que gracias a los que están y a los que todavía no se han podido conectar. Comenzamos. Gracias. Señorita Carmen, comenzamos con usted, ¿le parece? Con usted. Bueno, venga. Vamos a ver, mi intención es poder resolver una situación de manera que le pueda servir a todas las personas que puedan ver este vídeo. Vale. Para aportar claridad. Sobre todo, desmenuzar y ver qué es lo que me ocurre. Porque el principal conflicto de un conflicto es que no sabemos qué es lo que nos ocurre. ¿Qué me ocurre realmente? ¿Cuál es tu intención? Claridad. Tener claridad. Tener claridad para poder disolverla, gestionar esa situación. Perfecto. Vamos allá. ¿Qué te sucede? A ver, ¿qué me ocurre? Espera un segundo porque estoy buscando a ver una situación porque como estoy trabajando ciertas cosas, pues quizás en esas ciertas cosas ya tengo claridad y como que voy bien. Bueno, voy bien, voy. Estoy buscando a ver una situación donde ponerle más claridad. Voy a enmarcarlo de nuevo, Carmen. Venga, sí. Mira, este encuentro es una excusa para poder alcanzar un propósito superior. Es decir, vamos a aprovechar este encuentro para resolver situaciones personales, pero con una finalidad. Y es que tu situación encuentre una solución y ese dinero sea enviado a personas que en este momento han encontrado una salida. ¿Me explico? Entonces me encantaría aprovechar este encuentro para poder trabajar una situación desde el lugar más sanador al que me permitáis adentrarme. Bueno, yo creo, a ver, creo que te he entendido, no lo sé. Bueno, te voy a decir, te voy a decir, por ejemplo, algo que es verdad que en estos momentos como me está costando un poquillo, ¿vale? Y es una situación con un familiar, ¿vale? Es una situación en la cual a mí me está costando aceptar que esa persona, esas personas, pues no tengan ese cariño hacia mí como yo esperaba, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que me cuesta, bueno, me cuesta, es que me cuesta aceptar eso, la verdad. Vale. Carmen, ¿tú me das permiso? Claro. Cuando pido permiso significa si me abres la puerta para entrar y ver lo que hay que limpiar. Vale. Porque mi única intención es limpiar. Yo si entro en tu casa es para limpiar, no voy a meter más basura. ¿Me seguís? Entonces, lo que Carmen ha comentado, yo lo voy a plantear de manera que le sirva a todo el grupo, ¿de acuerdo? Hay veces que tenemos familiares o personas que se supone que por el vínculo o por el lazo de sangre que nos toca, se supone que ya tiene que haber un amor o una relación afectiva y de un cariño, pero que no se corresponde con la verdadera relación que nos implica. Eso nos ocurre a todos, ¿verdad? Como esta persona que es de mi sangre, ni me trata, ni me quiere, ni no llego a entender, ni a comprender, ni a aceptar la distancia de separación que hay entre esta persona y yo. Esto todos lo hemos vivido, ¿verdad? Vale. Realmente, cuando hay separación entre dos personas es porque hay una falta de comprensión. Yo me separo de ti cuando hay algo que no comprendo o no quiero entender. Porque si me acerco, me despierta un dolor que para no vivenciarlo, prefiero alejarme y así evito reencontrarme con el dolor que hay dentro de mí. ¿Hasta aquí me estáis siguiendo? ¿Qué sucede? El sentimiento que yo tengo de que como que esta persona no me quiere, no me llama, no hay acercamiento y en momentos tan puntuales no han estado, es el mismo que tiene la otra parte, exactamente igual. Entonces nuestros argumentos son los mismos para ambas partes. Los otros piensan también que les han arrebatado su valor y su lugar. ¿Qué sucede? En el clan familiar, cuando hablo de clan familiar, hablo de nuestra familia de sangre. Hay una serie de personajes, de protagonistas. Imagínate que una familia de sangre está compuesta por 10 miembros, ¿vale? Es un ejemplo, tanto si hay 50, como si hay 6, como si hay 8, como si hay 15. Yo voy a utilizar el número 10. Si en tu clan familiar hay 10 personas, esas 10 personas tienen que aprender algo de cada uno de los demás miembros de su célula familiar. Todos tenemos que aprender algo. Y lo que ocurre es que por la lavadora de vida, el caos que hemos vivido, estamos descolocados. Y todos estamos intentando ocupar nuestro lugar en el clan familiar. ¿Y qué sucede? Como nos hemos sentido desplazados, abandonados y tenemos una serie de heridas emocionales, todos estamos intentando que venga alguien a curarnos, a repararnos. Y quien más culpable se sienta es quien se hace responsable del sufrimiento de los demás. Y sobre ese recae todo el castigo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te sientes muy culpable por tu historia, tú te has colocado en el centro de la plaza y toda tu familia te apunta. Y dicen, por tu culpa, yo no tengo mi lugar en mi clan familiar. Entonces, normalmente le estamos pidiendo a un familiar la igualdad ante todos los demás, pero que quizá eso le pertenecía a nuestros padres. A veces le pedimos a nuestros hermanos que nos den nuestro lugar cuando esa misión le correspondía a mamá y a papá. Mamá y papá son los encargados de poner orden. Cuando esto no sucede, entre los hermanos hay una batalla, pero la batalla de los hermanos es el enfrentamiento que hay entre mamá y papá. Todos están pidiendo ser valorados y piden igualdad ante los ojos de los padres. ¿Qué pasa? Cuando ven desigualdades, cuando ven que un hermano tiene, imagínate, un hermano es multimillonario. Y el otro es X. Pues empiezan porque tú sí y porque yo no. Si aquí somos todos iguales. Todos tenemos las mismas oportunidades en nuestra vida. Lo que nos diferencia es las decisiones que tomamos a la hora de aprovechar esas oportunidades. Hay quienes las cogen y quienes las dejan pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos capacitados, todos podemos, todos somos maravillosos, todos somos perfectos, pero la separación que hay realmente es un dolor que viene de atrás. Y nadie puede reparar el dolor de nadie. Yo solamente tengo que ocuparme del mío. Carmen, yo del mío. Entonces, mi trabajo es no sentirme culpable ante mi sistema familiar, porque si yo me siento culpable, les estoy diciendo, yo soy el responsable de vuestro sufrimiento. Pero el otro se siente igual y lo que está demandando es su lugar. Está pidiendo igualdad. Pero él te está pidiendo a ti algo que en realidad se lo tendrían que haber dado los mayores. No te pertenece a ti darle el lugar a nadie. Te pertenece a ti ocupar tu lugar. Y ocupando tu lugar, ya estás ordenando una de las piezas del puzzle. Pero la otra persona se siente igual que tú. Igual. Es como si hay un pulso en el que un grupo está tirando de una cuerda hacia un lado y el otro hacia el otro. Entonces, a ver quién se lleva el gato al agua. ¿Me explico? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de esto? La raíz es igualdad. Exigen igualdad. Quieren sentirse iguales. Quieren que haya equilibrio. Pero claro, el equilibrio a veces, si hay diez, no es uno para cada uno. Es que el equilibrio racional no es el equilibrio emocional. Porque si tú tienes diez hijos y tienes diez mil euros, el concepto que hemos aprendido de equilibrio es mil euros para cada hijo. Pero si tú tienes diez hijos y uno de ellos es multimillonario y otro de ellos está pasando a necesidades, tú ahí transformas tu concepto de equilibrio. Pero si en vez de hijos tú tienes diez arbolitos, uno es un aguacate, otro es un naranjo, otro es un olivo y otro es un cactus, el aguacate necesita cien litros al mes. Pero si tú le das cien litros al mes y ofreces igualdad ante los demás, si tú le echas cien litros de agua al casto, ¿sabes lo que ocurre? Se pudre el casto. Entonces el concepto de equilibrio habría que redefinirlo. Porque cada uno tiene la situación que necesita para aprender si quiere. Nuestra labor es ocupar nuestro lugar de una forma cariñosa y desde ahí enviar amor a todo el clan. Eso no significa que yo vaya a tener una relación con todos de diez. Yo tengo la mejor relación posible que puedo tener contemplando el dolor que cada uno tenemos en nuestro interior. Es que en el reparto de dolor hay algunos que tienen, mira, diez toneladas de dolor. Y eso se convierte en una bomba atómica. Entonces, claro, el yo acercarme a ti implica que en cualquier momento tú actives tu mecanismo y explotes. Y eso le va a afectar a los que más cerca estén. Entonces, tengo contigo la mejor relación posible contando con tu dolor y con el mío. Distancia de seguridad. Entonces, la mejor relación que podemos tener es vernos una vez al mes o una vez al año en Nochebuena de lejos te digo o por WhatsApp cada tres. Eso ya cada uno con su listeza sabrá cómo gestionarlo. Pero parece que el mundo del desarrollo personal y de la sanación va de la mano con que yo voy a hacer un proceso y las semanas que vienen ya estoy reunido con toda mi familia abrazándolo. Tú miras a tu familia como si fueran granadas, bombas atómicas. Tú miras qué cantidad, mira, qué cantidad de dinamita tiene. Mírala, obsérvala. Porque hay bombas, mira, llenas de pólvora y hay otras bombas que quieren desactivar su mecanismo que les va a conducir a explosionar. Yo quiero que los que quieren desmontar, con los que quieren reventarnos distancia de seguridad. No porque yo me quiero mucho y no quiero que me salpique tu dolor. Yo estoy en un proceso de liberarme de lo que hay dentro de mí como para acercarme a ti para que reventemos los dos. No. Hay que ver a los familiares como granadas de mano. Tú dices, a ver cuánta pólvora tiene este. La tita viene cargadita, retiradita. Tal cual. Tal cual. No porque al explotar tú activas el mío y exploto yo. Y yo no quiero mal rato en mi vida ni, mira, me quiero tratar de una forma cariñosa a mí y a ti. Entonces, sanar significa que he localizado dónde está mi herida, estoy en el proceso de liberar mi dolor y después de ello yo decido la relación que tenemos. Pero tengo que contemplar quién quiere y quién no quiere. Nuestro trabajo es ocupar nuestro lugar para vivir de la forma más amable, cariñosa, liberadora y sana posible. ¿Cómo te viene, Carmen? Buah, con manillo al dedo. Pues, cada uno está demandando su lugar a quien cree que le corresponde por su sentimiento de culpabilidad y el que se siente culpable es porque ocupó el papel de madre que no le pertenecía. Entonces, realmente le están exigiendo a mamá y a papá, eh, mamá, papá, que aquí somos todos iguales porque ella sí y yo no. Despréndete porque tú no eres la mamá, tú eres una persona más. Y aquí cada uno tiene lo que se ha proporcionado y ha cogido las oportunidades que ha considerado y ha invertido en lo que ha querido y ha gastado en lo que también ha querido. Y si no, te fuera hecho un curso. Te lo fuera pensado antes. Esto es para todo. Primero. ¿Cómo nos viene este mensaje? La pregunta es ¿cómo nos viene a los que estamos aquí y a los que no habéis podido asistir pero estáis visualizando este vídeo? ¿Vale? Porque, mira, ha sido algo repentino esta mañana quizá ya lo has visto días después esta mañana he sentido el impulso cuando he visto los vídeos de estas personas que son de Granada que son disedires que los admiro que los quiero muchísimo de la labor que están haciendo porque para mí es amor en acción y he decidido pues hacer una terapia online de manera que le pueda servir a los que están y a los que no están he puesto un precio simbólico de 10 euros ¿vale? Pero es un símbolo porque si tu corazón te dicta no dar nada estupendo si tu corazón te dicta aportar más estupendo también ¿vale? Simplemente yo he puesto una referencia una guía porque solamente con tu presencia aquí con tu situación y tu testimonio ya estás propiciando y participando para esta labor que creo que son momentos en los que nos tenemos que unir porque hay una causa mayor que nos vincula Gracias Carmen por permitirme hacer mi titititilla Gracias a ti ¿Quién más? ¿Quién quiere? Venga apoyo mis manos Hola ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Noemi Guerra Encantado Noemi Guerra No la guerra No la guerra Sí, estoy intentando limpiar la guerra Bueno yo a ver situación en sí de conflicto conflicto no tengo ahora mismo pero bueno sí que es verdad que hay algo que tengo ahí un movimiento que yo más o menos sé por dónde va pero bueno seguro que esto me va a aclarar un poco más y es con el tema de los niños y el tema del cole entonces claro yo tengo la parte de que sé que lo que me dicen es verdad pero por otro lado tengo el sentimiento de culpa de que si ellos fracasan es como que en parte es por mi culpa porque yo lo estoy consintiendo en el circo en el que estamos ¿vale? que yo sé que al final ellos van a encontrar su camino y van a hacer elegir lo que más pero claro se encuentran inconvenientes por todo sitio a la hora de ir al cole porque todos son conflictos todos son están súper desganados siempre van quejándose y yo digo ¿cómo les transmito yo a mis hijos que en parte yo no estoy de acuerdo con la educación que tenemos hoy en día pero que esto es un circo y al fin y al cabo hay unas normas que hay que cumplir porque es que es por obligación entonces a ver si me lo llevo más clarito hoy ¿vamos allá? vamos allá ¿tú me das permiso? por supuesto bueno vamos a comenzar limpiando tu nombre ¿vale? porque tú has dicho que estás en ello ¿no? sí hombre estoy en ello ¿sí? entonces mira tú te llamas no es mi guerra ¿no? sí pues te tienes que declarar de la siguiente manera no es mi guerra no es mi ah mira no es mi guerra ¿vale? no es mi guerra esa me gusta más no es mi guerra ¿vale? total por favor por favor quiero que eso te lo grabas y lo transformes pues lo mismo vamos a hacer con la situación que acabas de compartir ¿vale? no es mi guerra y no hay más guerra ¿vale? vamos allá buenas tardes buenas tardes Natalia se acaba de subir una persona más y simplemente quiero darle la bienvenida y pedir permiso buenas buenas tardes Natalia ¿me das permiso para grabar este vídeo con la intención de que le pueda servir a otras personas? por supuesto siempre sí vale de todas formas me gustaría que al terminar visualizara el vídeo completo para que escuchara el mensaje que he comentado al principio a la hora de pedir permiso ¿vale? que hay una finalidad con este vídeo vale genial perfecto continúo sí no es mi guerra vamos allá está claro que el ser humano ha fabricado un escenario ¿verdad? hemos construido una realidad dentro de un mundo de verdad ¿sí o no? lo que ocurre es que la realidad que hemos fabricado nos aleja de la verdadera naturaleza de nuestro hogar ¿sí o no? y las normas del hombre cada vez son más cada vez son más barrotes cada vez nos hacen más prisioneros dentro de un sistema porque cada vez somos más y las normas del ser humano no nos funcionan para la plenitud y la realización funcionan para para llevar al rebaño hacia un lugar para dirigirnos hacia algo concreto para introducirnos en un circuito dentro de una jaula pero no para liberarnos no para sentir realización y sentir plenitud ¿cierto? porque entrar en el sistema implica ponerme en una fila a esperar a que me llegue el turno a competir a compararme a luchar a esfuerzo sacrificio a invertir mi tiempo y toda mi vida para pagar mi vida yo apago mi luz para apagar la luz ese es el mundo que hemos fabricado entonces yo a ese mundo lo llamo circo queramos o no queramos existe el circo ¿cierto? pues entonces ¿tú me das permiso? claro la primera decisión que yo he tomado es que yo no quiero ir en contra del circo porque no quiero que el circo vaya en contra mía no es una guerra que yo quiera construir ¿de acuerdo? soy consciente del circo pero dentro de este circo y dentro del planeta que es verdadero porque yo sé que lo que estamos viviendo no es una verdad es una mentira que nos hemos fabricado yo me voy a construir otra mentira dentro del mundo me voy a construir un mundo paralelo el que a mí me hace feliz yo a ese mundo le he puesto el nombre dice DIR mi mundo es un lugar donde yo me siento pleno es un lugar donde yo puedo manifestar con libertad lo que siento lo que pienso me he rodeado con personas que hablan el mismo idioma un pequeño mundo dentro del mundo pero sé que está el circo inevitablemente hay momentos en los que necesito entrar al circo para comprar para tramitar para hacer gestiones bla bla ¿me sigues? dentro de ese circo está lo que llamamos el sistema educativo que por supuesto está en evolución ¿sí? yo voy a transmitir mi visión sobre el sistema educativo ¿vale? imaginaros que somos somos leoncitos ¿vale? somos leones leonas y y hay una profesora que es la leoncita y tiene a todos los leoncitos chicos a todos los cachorrillos ¡venga! ¡vamos hoy a la escuela! y entonces van todos los leoncitos chicos con su maletita en la sabana y dice la profesora leona hoy toca estudiar los átomos los átomos y las partículas subatómicas de Júpiter y de Plutón y todos estudiando los átomos de Plutón el león chiquitito se hace un león grandecito y cuando crece y ya es un león adulto se ha empapado y conoce perfectamente a Plutón pero no conoce África ni la realidad en la que vive no sabe cazar una cebra no sabe relacionarse con otra leona no sabe rugir no sabe ponerse en su lugar no sabe para qué sirve una uña no sabe qué sentido tiene la melena que tiene no sabe por qué las cebras son blanca y negra no sabe que él ve en blanco y negro y no sabe por qué las cebras se reúnen todas para ser confundida entre la maleza y entre la hierba hay una serie de comportamientos que él tiene que descubrirlo tiene que dedicarse a descubrir la verdad mientras estaba entretenido estudiando los átomos de Plutón y de Saturno entonces ¿qué ocurre? a mí me encantaría darle una conferencia a los niños de hoy a los docentes y a los padres y transmitirles lo siguiente yo le diría de verdad qué importante es el complemento circunstancial de tiempo es lo más importante de todo lo más importante del mundo es que un niño o una niña sepa que es el complemento circunstancial de tiempo porque qué valioso es el tiempo las asignaturas actuales no facilitan el desarrollo del talento de los dones del 100% de los alumnos actuales no cubrimos no cubrimos la apertura ni el despliegue del potencial de los verdaderos niños que hay en nuestro presente estamos capando el don el propósito de la vida de los niños la actitud el liderazgo y estamos anulando las salas porque lo único que queremos es meterlos en una jaula con un comedero y un bebedero para crear clones que disfuncionan y hay un perfil que ya está en extinción que es el empresario ahora todo el mundo quiere ser disfuncionario si yo tuviera hijos me dedicaría a observar a identificar cuál es el don que tiene mi hijo cuál es el don que tiene que mi hijo es creativo que mi hijo es cantante y ahí le incentivaría yo ahí le apoyaría es que le acompañaría a que cantase a que bailase a que jugase al fútbol o a que pintase o a que desarrollara su intuición o su escucha o el ayudar a los demás o el saltar o el correr o el crear de la nada yo lo acompañaría a que desarrolle su talento y su don propiciaría cada día de mi vida una relación en la que su don creciese y luego le transmitiría que el sistema educativo es un trámite que tenemos que hacer para callarle la boca y contentar al circo yo he sido un alumno 10 sacaba matrícula de honor sobresaliente en todo y hoy no me acuerdo de nada soy un inculto de todo lo que no me interesa no me acuerdo pero de nada es de nada de nada de nada de nada de nada de nada y hoy si pudiera volver atrás lo único que haría es intentar sacar un 5 o un aprobado para no renunciar no luchar contra los profesores y yo le diría a mi hijo aprende de la relación de tu maestro aprende la relación con tu profesor luego aprueba la asignatura con un 5 hasta le diría descubre formas creativas de hacerte chuletas si su don es la creatividad sí ahora que no te pillen porque tú te sientes culpable y te van a castigar ahora si no se siente culpable adelante pero yo lo acompañaría a la listeza a la conciencia a que desarrolle su talento y ¿qué ocurre? ya la renuncia por entrar en el sistema educativo que es un trámite un tránsito que hay que hacer se compensaría con momentos de goce en los que su talento o su don ha crecido porque no es lo mismo estar todo el día renunciando aburrido o aburrida y luego encima tienen que ir a la escuela porque tú imagínate ¿cuántas horas está un niño en el cole? ¿8? ¿10? desde las 9 hasta las 3 ¿cuántas horas hay ahí? ¿8? ¿10? no lo sé 8 horas vamos a poner 8 horas ¿vale? con la edad que tenemos cada uno de los que estamos aquí y de los que están visualizando este vídeo siéntate 8 horas a ver a escuchar a alguien amargado o amargada ¿vale? porque cuando es vocacional da gusto pero cuando encima quien lo el mensajero que comparte el mensaje está retentado retentada siéntate tú 8 horas a escuchar algo que no te interesa que te da igual y que solamente trabaja el hemisferio izquierdo un trocito de tu cabeza 8 horas así un niño con una vitalidad con unas ganas de relacionarse de compartir cuando vivimos en un mundo donde ahora mismo la información está al instante compartida redes sociales internet móvil estable todo todo está compartido y tú lo sientas a los niños de una manera cuadriculada no hables con el de al lado no te relaciones no te hagas pipí mira a un profesor o profesora amargado explicando una asignatura que no le interesa ni al mensajero y que a ti te da exactamente igual qué le ocurrió a los visigodos o la vasija de Tutankamón oye si tu talento si tu don y tu vocación está por estudiar la antigüedad y estás interesado en el antiguo egipto que yo no tengo ni idea ole yo te acompaño mira yo te acompaño a estudiar lo que tú quieras que te haga sentir plenitud y realización y si va a ser tu especialidad si no yo voy a acompañar a mis niños a compensar la renuncia que es el sistema educativo para que sea pequeño frente a la vida tan maravillosa en el mundo paralelo que yo voy a construir ¿habéis visto la película La vida es bella? pues eso es lo que le haría esto es una guerra pero vamos a jugar es un trámite y hasta que sea obligatorio y tú encuentres tu camino yo te voy a acompañar para que no signifique una renuncia para ti pero yo no voy a luchar contra esto ni voy a ver todo el día tu cara de amargura porque yo sé lo que es si no sentaros todos los días a escuchar a una profesora de historia que está amargada perdida dentro de un sistema a contar una historia de ¿me explico? porque si a mí me hubieran contado historias como una serie Juego de Tronos yo hubiera flipado en el sofá saltando de la alegría o con un teatro pero porque los profesores y los padres solamente se plantean examinar a los alumnos pero nadie se plantea una actualización y un día en el que los alumnos examinen a los profesores porque no paramos de etiquetar a los niños de TDAH y ¿sabes qué? es que se ponen muy nerviosos en la clase pero ningún profesor se plantea que aburre que aburre con su forma de transmitir ¿por qué? porque somos disfuncionarios ¿ya verá como si un profesor fuese a comisión? oye y admiro la labor del docente admiro la docencia pero si un profesor fuese a comisión otro gallo cantaría ¿me estoy explicando? entonces yo encontraría el camino de compensar la renuncia que significa el sistema educativo porque si en el sistema educativo no está la asignatura que va a permitir la realización de mis hijos ese trámite lo compensaría con un mundo donde ellos sientan plenitud realización y libertad y lo otro sea ínfimo esto es como si tengo un vaso de agua pero ahí tengo mira tengo esto de agua nada más y hay una gota de veneno en el vaso si es una gota de veneno frente a muy poquita agua el veneno es grande pues yo voy a aumentar la proporción de agua para que se pierda el veneno ¿me he explicado? entonces está en mi labor no luchar sino construir no ir en contra sino hacer crecer aquello en lo que creo voy a crearme la vida donde quiero vivir el resto de mi vida para mí y para mis hijos voy a construir un sistema educativo yo paralelo sin luchar con el otro mientras saca un 5 esta sería la solución que yo tomaría ahora ahí requiere de una implicación grande localizar el don el talento de mis hijos y adelante porque es que es un viaje en el que vamos todos hacia un lugar ¿cómo te viene? pues muy bien la verdad es que más o menos era un poco lo que lo que estaba haciendo a mí es verdad que con con Saúl sí que es verdad que me cuesta menos identificar el don quizás tiene mucha imaginación y tiene una capacidad de crear porque si me lo llevo por donde por el tema de mentira tiene mucha imaginación y se crea pero con Lucía sí que es verdad que me cuesta más el acompañarla porque está a disfrutar hasta que descubrirlo acompañarla que ya lo descubra acompañarla que ya lo descubra pero si tienen una hora de renuncia yo le voy a regalar ocho horas de plenitud si tienen ocho horas de plenitud yo le voy a regalar cincuenta si tienen ocho horas de renuncia yo le voy a regalar cincuenta de plenitud solamente acompañándolos a descubrir la plenitud sería simplemente que ellos decidan y que digan que es lo que quieran totalmente porque si no estaría yo también imponiéndome a mi forma sería totalmente mira Noemi el mejor regalo que me ha hecho mi madre son mis padres mi madre y mi padre pero uno de los mejores regalos que me ha hecho mi madre es que jamás me ha obligado ni a hacer deberes esto puede parecer una osadía nunca me ha obligado ni a hacer deberes ni a estudiar ni a asistir a clase nada sin embargo yo de chico le decía a mi madre en el campo le decía mamá he visto a unos nomillos en el tronco de un árbol y ¿sabes qué hacía mi madre? ella me daba la mano y me decía vamos que quiero que me los enseñes y yo le enseñaba los nomillos y ella me decía que los veía y aquello alimentó mi creatividad y hoy por hoy yo sé que no hay nomos sé que no existen los nomos pero me permitió me permitió el desarrollar mi creatividad nadie me la anuló nadie la castigó y me facilitó la creación de lo que hoy se llama disedir y esos son mis nomillos entonces solamente el acompañarlos a que vivan sus sueños y potenciarlo es una manera de equilibrar la renuncia de un sistema educativo obligatorio por el que tienen que pasar es un trámite pero voy a contrarrestar para que la realización sea inmensamente mayor que la renuncie espero haberte respondido y esa es la salida que yo tomaría un acompañamiento hacia una vida pues sí muchas gracias la verdad que es lo que estoy intentando hacer de acompañarlo y a veces tengo la duda porque por ejemplo Saúl llega y lo que quiere es play y tú dices pero es lo que él siente que quiere entonces ¿dónde? ¿qué hago? ¿se lo prohíbo? si ya se pasa él me lo dice me paso ocho horas en el colegio mamá es que yo quiero llegar y quiero hacer lo que me gusta para acompañarlo yo construiría yo construiría las asignaturas que considero que van a preparar a mis hijos para la verdadera vida que hay después los implicaría en la economía los implicaría en la alimentación los implicaría en un estilo de vida de deporte de imaginación de creatividad de arte de talento de cuestiones también de inteligencia de conocer el mundo en el que viven la sociedad en la que viven cómo se gestiona tu presente que sepan hacerse un café una cama un huevo frito todo 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 crearía hijos autosuficientes libres de dolor y que emocionalmente están sanos con una autoestima en vez de TDAH yo diría que tienen dos huevos que son las siglas de TDAH espero que te sirva porque esta sería la opción que yo contemplaría para para mis hijos y que le digo a mis sobrinos ya yo lo sé muchas gracias a ti a ti a ti ¿quién más? Virgi ¿vamos allá? vamos allá hola hola bueno yo he pensado a ver qué te digo todo el rato vamos a ver vale yo creo que la situación actual más intranquila sería que he vuelto a casa y entonces ahora tengo todas las situaciones de volver a casa y bueno no sé si tú me quieras decir algo con respecto de eso ¿me permites? vale solamente cuando tú ya has mencionado vuelta a casa significa que vuelves al nido ¿vale? es decir si un pollito voló pero por las circunstancias que sea necesita volver al nido significa que todavía no estaba preparado para volar libre ¿no? si tiene que volver al nido es porque necesita algo del nido ¿qué necesita del nido? pues necesita todavía aprender el impulso de mamá y papá en el nido entonces hay algo que reparar y que aprender en el nido porque si no tú no vuelves al nido si tú no necesitas de tu madre y de tu padre y tú eres autosuficiente tú no vuelves a casa de tus padres entonces como tú no has aprobado una asignatura tú te has ido al mundo laboral pero han dicho en el instituto la universidad te falta esta para licenciarte usted todavía no puede trabajar usted todavía no tiene el título ¿me explico? entonces esa vuelta a casa lleva entre líneas un aprendizaje que estás solicitando que lo incorpore en el momento que tú aprendas lo que tienes que aprender en el nido volarás en libertad de hecho en la etapa del confinamiento ha habido muchísimas personas que han vuelto a casa y realmente es porque hay algo que tenían que descubrir de su verdadera realidad ¿qué sucede? imagínate imagínate que tú hace muchos años te fuiste de tu casa ¿vale? de casa de tus padres ¿vale? y te fuiste con un novio o con una amiga a vivir ¿vale? durante la relación que han mantenido con tu novio o con tu amiga ahí tú no te has construido unos cimientos como para volar en libertad sino que ha habido una dependencia emocional hacia tu amiga o hacia tu pareja en el momento en el que esa relación flaquea tu estabilidad también lo hace ¿me explico? entonces si esa relación se rompe tú te ves obligada directamente a volver al nido porque tú no volabas con tus alas tú estabas volando con las alas o de tu amiga o de tu pareja para volar del nido tú tienes que aprender a volar con tus alas si tú te has ido un tiempo del nido es que tú no volabas con alas propias ¿me sigues? ¿cómo sabes que volabas con alas propias? porque lo he construido yo porque sé que por mí mismo ya puedo volar agradecido de todas las personas que me han rodeado pero tu sustento tu economía el proporcionarte tu bienestar tus comodidades todo lo que tú necesitas no depende de nadie de nada ni de nadie sino que a ti ahora mismo te sueltas en otra ciudad y eres capaz de emprender y generar desde cero voy a transmitirlo de otra manera para que nos sirva a todos ¿vale? en muchas ocasiones nos toca encontrarnos con nuestra verdadera realidad ¿y cuál es nuestra verdadera realidad? yo sin las relaciones que me rodean yo sin mi pareja yo sin mi amigo yo sin mis padres es decir ¿quién soy yo? sin ninguna relación ¿soy capaz de volar por mí o vuelo por los demás? ¿me valgo por mí o soy una persona dependiente emocionalmente de todos los que me rodean? ¿me explico? entonces si tú has vuelto al nido es porque quizás volabas con un ala imagínate que tú has emprendido un negocio pero el negocio nunca lo has montado tú te lo han montado tus padres tú no estás volando con tus alas agradecida que generas por ti misma pero internamente tú siempre dices ya yo sé que genero dinero pero porque me lo han montado si no me lo hubieran montado yo no sé dónde estaría ¿me explico? entonces gracias por el impulso que me habéis dado pero a la altura en la que vuelo es a la que volaría sin las relaciones que tengo esa es mi verdadera realidad no sé si me estás siguiendo imagínate que tus padres te han donado regalado haridado una cantidad económica enorme y entonces también has heredado una casa en Marbella un chalé y tú tienes un chalé y mucho dinero pero esas alas aunque han llegado a ti yo te preguntaría si retiramos la herencia que ha caído sobre ti ¿tú conseguirías lo mismo? ¿te rodearías de lo mismo? ¿es la misma vida la que tú construirías o esa vida es realmente está maquillando una realidad que alguna vez te vas a tener que ver con ella cuando no son nuestras alas nos vemos con nuestra realidad para ver a qué altura volamos realmente mira un águila real un águila real dice que vengan los vientos que quieras que yo sé yo sé hasta dónde puedo volar yo sé cuál es mi fuerza y mi poderío ¿me explico? ahora una gallina que coge águila que coge alas de un águila real no huele ni cómoda porque no son sus alas ¿cómo te viene? bien bien vuelves al nido para aceptar algo de tu madre y de tu padre que todavía rechazas no aceptas y estás en lucha vuelves a la universidad a aprobar la asignatura que suspendías estabas trabajando sin título para que me entiendas estaba operando a gente sin ser médico todavía entonces vuelta a la facultad ¿me explico? vuelta al nido para aprender lo que me faltó en el nido tengo que ver qué asignatura es la que me ha quedado es que eso es lo más importante eso es lo más importante mira ¿me das permiso Virgi? sí yo me voy a inventar un escenario un escenario de manera que todo el mundo lo pueda ver visible ¿vale? mira imagínate que tú con 14 años por tu historia desde la infancia con tus padres te refugias en algún tipo de adicción empieza a tomar a consumir droga lo que sea ¿vale? te refugias en algo y tus padres no comprenden por qué te refugias en drogas ¿vale? porque una persona que se refugia en una droga es alguien que está buscando su tranquilidad para evadirse del conflicto que hay en su hogar entonces dice me voy a tomar esto a ver si paro mi mente a ver si encuentro un poco de tranquilidad y paro el bombardeo ¿me sigues? tú con 14 años te refugias en una adicción y tus padres te echan de casa ¿vale? te echan del nido y entonces tú tienes una amiga que dice vente 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 conmigo chiquilla que tú no te vas a quedar en la calle ¿vale? tú te vas a vivir con tu amiga y te vas a vivir cinco años con ella ¿vale? y tú crees dentro de cinco años tú crees que ya has resuelto la historia con tus padres te has salido de la droga bla 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 ¿vale? sin embargo fíjate cómo es la virgen del karma que todo se rodea para que tú y tu amiga os separéis por un conflicto que es el mismo conflicto por el que tus padres te echaron de casa ¿y qué sucede cuando tú y tu amiga os separáis? pues claro tú te fuiste a vivir a casa de tu amiga hace cinco años después se ha tranquilizado la cosa y sabes tú a dónde vuelves al nido a casa de tus padres pero es que tu amiga cuando te dijo vente a mi casa te estaba evitando la experiencia que a ti te tocaba vivir con tus padres ella ha postergado en el tiempo la vivencia que tú necesitabas ella ha alargado en el tiempo un aprendizaje que te ha perseguido durante cinco años entonces el aprendizaje dice Virginia pues esto lo tienes que aprender y lo tienes que aprender con tu madre y con tu padre entonces la vida hace que tú te vuelvas a encontrar con tu verdadera realidad porque tu verdadera realidad es que te sentiste abandonada e incomprendida por tus padres y tú tienes que sanar algo al final tú dices a mí me está persiguiendo un monstruo ¿no? pues yo voy ahí me voy a meter en la cueva del monstruo no lo voy a evitar más voy ahí directa de cabeza a por el monstruo eso es lo que eso es lo que tú estás haciendo tú no estás huyendo tú estás diciendo voy a meterme en la boca del lobo a ver qué es lo que ocurre realmente lo más importante ahora es ver identificar cuál es la asignatura bueno vale tú ya acaricias la asignatura ¿sabes cuál es más o menos? es que si yo te la digo te impido a que tú la descubras yo te puedo dar una librería yo te voy a dar pistas ¿vale? espera que se te ha cortado dímelo otra vez te voy a dar pistas tú eres la mayor de varios hermanos ¿cierto? sí ¿sí o no? sí tú eres la mayor no la que tiene más edad la mayor eso significa que tú eres la responsable de varios hermanos hay una carga que recae sobre ti entonces si hay una carga que recae sobre ti hay una carga que te toca a ti desprenderte de ella hay una tarea que te han atribuido que no te pertenece a ti entonces tú vuelves al hogar y le dices esto no es mío toma aquí tenéis de esto ocupáis vosotros no es mi guerra es que no quiero meterme más ¿me sigues? y no tiene que ver con algo concreto sino con una losa emocional que tú quizás has interpretado y te la has atribuido tiene que ver con la culpabilidad y con el exceso de responsabilidad ¿te sirve? ¿te sirve Virgen? sí, mucho gracias gracias a ti guapísima vamos con Natalia hola Ale buenas tardes Natalia ¿qué tal? ¿qué tal guapísima? aquí estamos Natalia antes he comentado que si compartís una situación os invito os invito a que no mencionéis el nombre de nadie ¿vale? por respecto a quienes no están porque este vídeo lo voy a poner público porque la intención es resolver una situación ayudar ayudando a otros ¿vale? entonces va a circular por las redes para que quien lo pueda visualizar le sirva para aclarar su propia experiencia ¿vale? y también respetar la la privacidad vale yo estoy escuchando se acaban de pegar la puerta escucho estoy escuchando a a Noemi creo que era el tema sí ha empezado pero me siento identificada con ella porque no entiende como que le preocupa el tema de los estudios el tema del futuro entonces con mi hijo mayor me pasó un poco eso que está a una edad muy complicadita con tres añitos está ahí con la no ha sido nunca niño fácil es un niño muy diferente muy muy etiquetado ¿no? de de por el colegio en fin y entonces me me preocupaba más que nada primero el tema que no fue ser feliz que siempre lo he dicho para mí lo principal es que sea feliz pero mi preocupación aumenta cuando he notado que no lo veo de esa forma no sé si me explico de mejor el tema académico lo aparco a un lado y bueno sin el tema académico él sigue siendo feliz pues pero lo veo como a veces desencajado que no no se siente como ubicado en el tema académico sabe que no está respondiendo sabe que luego en casa pues tiene problemas porque no responde en el colegio entonces no sé te he escuchado te he escuchado y yo sí yo pienso así que para mí antes del tema académico de notas de toda esta historia va la la felicidad del niño pero cuando llega a un punto que tampoco veo eso quitándolo no sé si me entiendo perfectamente tú me das permiso sí, claro venga, vamos allá imagínate que nos encontramos en el Titanic ¿vale? y el Titanic se está hundiendo y tú ves a tu niño ya en el agua ¿vale? está allá mira nos estamos ahogando y hay una parte de ti que le está diciendo niño estudia niño estudia y tu hijo ahogándose niño estudia niño estudia que vas a repetir que me va a llamar la profesora y vas a repetir y te vas a quedar atrás y la sociedad y al final esa parte dentro de ti se lo está exigiendo mientras tu hijo se está ahogando entonces ¿tú realmente me das permiso? claro, claro yo sé que tú priorizas la felicidad de tu hijo de tus hijos pero hay una parte de ti también que dice quiero que mi hijo sea feliz rapidito para que apruebe sé feliz rápido nene para que siga estudiando y no te quede atrás entonces hay una demanda de nene estudia mientras se está ahogando ¿me explico? tu hijo ahora mismo necesita primero sentirse a salvo fuera del agua y estar un tiempo de recuperación y postergar todo lo demás porque todo lo demás le da igual se está ahogando un niño infeliz o no te vaya un niño tú infeliz es un apagón colectivo de todas las apetencias de tu vida se apaga absolutamente todo no te interesa absolutamente nada te da igual todo entonces la primera asignatura es la más importante de todo de toda es la felicidad la plenitud de mi hijo que viva tranquilo mira quita la palabra felicidad la tranquilidad de mi hijo después mira después lo vestiremos después saldrá a jugar después él mismo buscará su don pero primero que respire ¿no? porque si se está ahogando ¿yo cómo le estoy exigiendo que haga matemática? ¿me explico? entonces tú has iniciado un proceso que es para comprender tu vida para reparar tus lesiones emocionales para para transformarte emocionalmente y que tu autoestima esté fortalecida y eso requiere del factor tiempo ¿a que sí? y mientras estás en ese viaje exigirte cosas no te benefician pues tu hijo ahora mismo requiere de una mirada en la que es muy importante que priorices y tú pongas un punto final al momento de exigencia que hay y le transmitas a tu hijo hijo mío a partir de ahora nos vamos a dedicar a tu felicidad despréndete de todo lo demás y esa conversación la tienes que tener tú porque esto es algo así como en el trabajo cuando uno está trabajando y empiezan las dolencias físicas y no te das de baja por dar una talla si tú estás tres días con un dolor para cubrir unos requisitos laborales los tres días que te excedes luego el cuerpo dice sí te voy a tumbar esos tres días se los va a pedir libre el cuerpo ¿me explico? entonces es muy importante sobre todo comunicación entre la madre y el padre para priorizar a la vez la felicidad el bienestar y la salud emocional de mi hijo eso es lo primero ahora si no hay comunicación entre la madre y el padre o hablan diferentes idiomas yo tendría que hacer solamente mi parte y es que con mi ejemplo con mi ejemplo siendo feliz y priorizando mi felicidad y mi bienestar ya le estoy regalando a mis hijos la mejor asignatura del mundo pero tengo que ponerle un punto final a la exigencia trasladarle este mensaje y comunicárselo a sus docentes a las personas que lo acompañen y decirle mi hijo en este momento se encuentra en esta situación yo voy a priorizar esto porque es muy importante porque no quiero construir a un futuro adolescente joven o adulto que tenga dos carreras y esté frustrado amargado y todo el día de baja con depresión y ansiedad yo lo siento pero yo no voy a crear un hijo enfermón primero porque entonces va a estar todo el día de baja con tres títulos en la pared y eso no lo voy a apoyar yo entonces hay que transmitirle a mi hijo hasta aquí se ha acabado la exigencia fuera tiempo de recuperación mi hijo mío y ahora vamos a empezar un trabajo tú y yo entonces lo voy a acompañar en lo que yo estoy viviendo que a mí me beneficia porque yo consideraré que es para mí la felicidad y le diré hijo mío esto es para mí ser feliz tú descubre que es para ti ser feliz no le voy a imponer un camino yo le voy a transmitir que he descubierto un camino para que él libremente pueda elegir cuál es el suyo yo no le voy a ofrecer una forma rígida solamente le voy a decir hijo mío yo estoy construyendo mi propia felicidad es posible construir la tuya pero vamos a priorizar eso porque cuando el niño es feliz busca juega se relaciona ocupa su lugar y primero es que se priorice y se sienta importante autoestima primero mira entonces punto final punto final renuncia le transmitiría esto a los a las personas que intervienen en su educación ¿para qué? para liarme con todos los que pueda no quiero construir enemigos quiero crear aliados porque para mí la felicidad de mi hijo es una prioridad y yo estoy en ello yo estoy aprendiendo el lenguaje de la felicidad para hablarles de felicidad a mis hijos y mi hijo lo necesita en este momento porque se está ahogando entonces no le voy a hablar de otra cosa que no sea de respirar con tranquilidad todo lo que ahogue aún más a mi hijo en este momento fuera lo retiro yo para qué quiero yo para qué quiero un hijo infeliz si la infelicidad lo único que trae es sufrimiento y enfermedad y pérdida yo para qué quiero un hijo con tres carreras eso a mí lo único que voy a postergar en el tiempo es lo que tengo que hacer ahora pero yo para qué voy a empezar este viaje con mi hijo a los 30 después de que haya pasado por una historia de tragar de renuncia de sufrimiento enorme cuando puedo empezar ahora que estoy a tiempo de reparar qué importante el complemento circunstancial de tiempo Natalia sí porque hay circunstancias y componentes y complementos que si se cogen a tiempo se sanan y si no se enquista se pierden y se generan traumas de por vida y está en tus manos para poner un punto final al estrés a la depresión a la ansiedad y a la exigencia a mí mira a mí me da igual si mi hijo no se sabe la historia de los reyes católicos ya habrá tiempo y está gracias a Dios está conservada en manual en internet está accesible para cuando él necesite saber qué le ocurrió a los reyes católicos para mí es más importante ver a mi hijo sonriendo en la playa porque un niño feliz va a emprender va a crear va a generar trabajo y puestos de trabajo y abundancia una persona amargada va a volcar dolor sobre los demás y sobre lo que construya y al final va a ser una carga para los padres para hacer con 50, 60, 70 años lo que no pudieron hacer en la infancia de su hijo pero te toca a ti como madre tomar decisiones ¿por qué? porque los docentes actuales están haciendo una labor pero están también desbordados porque a veces tienen que tienen que combinar el explicar su materia unificar a un grupo donde hay diferentes perfiles diferentes clases sociales diferentes culturas diferentes religiones diferentes idiomas hay que hay una diversidad que el profesor que el profesor actual no solamente se dedica a su competencia sino que tiene más labores administrativas son más horas más estrés tiene que trabajar además con las carencias emocionales de los niños sin estar preparados y sin tener recursos y herramientas para ello están haciendo esa labor también y lo hacen y algunos tienen sobresaliente pero no estamos preparados ni estamos preparando a nuestros hijos para la realidad que hay que es que se está hundiendo el titaní y muchos se están ahogando es que le estamos exigiendo que aprueben los logaritmos cuando el niño se está ahogando y lo que necesita ahora mismo es un bote salvavidas y tú como madre tienes que decidir que priorizas es que lo estás viendo es que se está ahogando porque tu hijo tiene una historia dentro de una madre y de un padre de una vida de una educación de una educastración y te toca a ti porque ya lo estás viendo ya lo estás detectando postergarlo más es culparte en el futuro más por lo que podrías haber prevenido arreglado y reparado a tiempo y ahora estás a tiempo ¿cómo te viene? super bien Alex me encanta escucharte punto final a esta historia que no significa que han acabado los estudios no ha acabado la exigencia porque ahora lo que tú necesitas es esto y eso no tiene que venir nadie a decírtelo ya es como si veo a mi hijo llorando y necesita un abrazo es que le doy un abrazo y punto no ve que cada uno está librando una batalla dentro y si a eso le suma que tiene que aprobar los logaritmos hay momentos y momentos y con esto no quiero decir que es que venga ahora todo el mundo no pero cada uno conoce la situación en concreto de su vida de su historia de su familia de sus hijos y hay veces que hay que poner un punto final y decir oye mira oye Natalia tú me das permiso pero es una privilegiada y una afortunada pero hay madres que tienen a sus hijos con leucemia ya vale y es que esto ni se pregunta yo te digo ya ya pero pero mira hay veces que hay enfermedades que son consecuencia de una gran carencia emocional arrastrada durante mucho tiempo y de una pérdida y de una autoestima y de una falta de aceptación y de un rechazo continuo y de un desprecio continuo y de un merecimiento y que tú no vas a poder y que tú no vas a ser y es que tú no tienes y es que tú no eres y es que tú no vas a ser y es que te vas a ver sin nada y esas etiquetas generan dolencia en el alma y en el cuerpo y algún día hay que poner punto final prefiero ponerlo a tiempo a requerir de otros tratamientos ¿me explico? entonces desde el momento en el que yo veo ya que una situación está dirigida a un precipicio al pozo digo pues lo freno inmediatamente vaya pero inmediatamente y no necesito el permiso ni la licencia de nadie porque para mí la vida es la prioridad y la vida no de cualquier manera la vida llena de plenitud ¿cómo te viene? muy bien muy bien de verdad me alegro mucho ¿qué os lleváis de la tarde? ¿qué te llevas de la tarde Natalia? ya que estoy contigo un empuje un chutazo porque es lo que pienso pero me falta a veces que me pierdo porque la verdad que tenemos mucha presión por la parte fuera de colegio de profesor y las calificaciones y los mensajitos y eso a veces pues te a veces los profesores tienen un desconocimiento de lo que está ocurriendo también todo lo que yo diga por favor colocalo entre interrogación yo estoy diciendo lo que yo haría no lo que tú tienes que hacer yo tengo claro que priorizaría que le comunicaría a los docentes al padre a la madre a quien sea la decisión de oye mira es que nuestro hijo se está ahogando creo que el momento para atender esto es una prioridad y simplemente transmitiría el mensaje no le generaría un drama ni un trauma a mi hijo no lo apartaría no no sino que estaría atento prestaría atención y yo me implicaría como madre o como padre para lo que mi hijo realmente necesita y le proporcionaría lo que no le pueden proporcionar las asignaturas del colegio ¿qué te lleva de la tarde? llevo una fuerza en empuje porque lo que pienso estaba el empujillo también para seguir mi línea ya está muchísimas gracias Carmen ¿qué te llevas? yo me llevo claridad en el aspecto de que de sentirme inocente y priorizarme para mí es importante eso me encanta sí sí que me lo llevo para mí me encanta pues muchísimas gracias Carmen gracias a ti Noemi ¿qué te llevas? mira la verdad es que la historia de Natalia tenemos muchas cosas en común y de hecho el adolescente que tenemos tiene la misma edad y por lo que veo además tiene el mismo conflicto que es la autoestima entonces te da la la tranquilidad de que por lo menos de no exigirme más de lo que estoy haciendo y de que lo que estoy haciendo es acompañar a mi hija en el camino que le ha tocado y y acompañarlo los dos a lo que sientan ellos que es lo mejor para ellos y dejar muchas veces el latiguito de no lo estoy haciendo bien porque en el circo no cumplen con las expectativas de los demás entonces liberación me encanta me encanta gracias hola guapo que te quería saludar como está mi niño mi sobrino bien guapo te quiero Virgi que te llevas pues bueno me llevo que voy a a conseguir esta oportunidad para para aprender lo que tengo que aprender ya voy a coger la situación como una oportunidad me encanta muchas gracias Virgi bueno pues voy a dar una información para que se quede grabada también para las personas que estén visualizando este video vale voy a repetir que la intención de este encuentro hola guapo la intención de este encuentro era propiciar bueno un taller online para trabajar con conflictos emocionales de manera que podamos recaudar dinero para familias que han sido bueno que han sido rescatadas refugiados del conflicto de la guerra que hay en Ucrania y voy a dar un número de teléfono para que podáis hacer directamente un bit zoom vale a estas personas yo he puesto un símbolo vale que es de 10 euros quien sienta que ya ha contribuido estupendo quien sienta un euro estupendo quien sienta dos estupendo quien sienta diez euros estupendo quien sienta veinte treinta quien sienta cien por favor tú solamente escuchas lo que nace del corazón y valora que te llevas de qué manera quieres participar y simplemente es enviarle un bit zoom a esta persona que es la que está directamente en contacto con las familias que han venido de Ucrania en una furgoneta y que están haciendo una labor que desde aquí aplaudo realizaré más encuentros online tanto para atender y escuchar a personas como para ayudar a alguna causa voy a dar el número de teléfono vale el número de teléfono es 690 050 436 436 voy a repetirlo 690 050 436 en el concepto poner Ucrania creéis que creéis que puede beneficiar a más personas realizar este tipo de encuentros online tanto para resolver sus situaciones como para generar fondos para ayudar a las familias que puedan necesitarlo bueno pues si me ayudáis a compartir este vídeo os lo agradezco porque vuestro testimonio vuestra situación la información de la manera que ha fluido y ha surgido ojalá le pueda servir y ser valiosa a otras personas porque porque bueno creo que es momento de dar de estar unidos y de crear un tren de intenciones perfectas y maravillosas para para conectarnos a todos familia muchísimas muchísimas gracias por permitirme dirigirme a vosotras a vosotros y espero que que a esas familias también les sirva nuestra contribución gracias 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 a vosotros no es mi ánimo igualmente guapa un besito enorme y gracias por todo muchas gracias adiós 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 adiós